La cara ¿Qué existe y qué existe más allá de la oscuridad? De los ojos cerrados, ¿qué existe más allá? Llevaranda era un gran maestro, era un gran místico, tenía una fuerza especial. Así como Einstein está dotado para la física, Picasso para la pintura, por ejemplo, o Shakespeare o Cervantes para el teatro y la literatura, Llevaranda estaba especialmente dotado para despertar en nosotros esa capacidad interior, innata, de sentir nuestra propia divinidad. Por eso es tan fuerte la obra, porque Llevaranda está ahí y la gente se da cuenta de que ese poder les pertenece, nos pertenece a cada uno de nosotros, porque nosotros le pertenecemos a ese poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!